Soy de ese tipo de hombre, de los que no siempre responden De los de lágrima fácil, de los de verdad Soy egoísta y cobarde, canto mientras Roma arde Siempre reacciono más tarde, de lo normal Y si rompes mi corazón, me dejas solo Perderé la razón, me otro destruiré Pero antes de que salga el sol, ya no estaré Porque tú mereces encontrar tu cielo azul La vida que yo no te puedo dar Solo soy de un hombre real Solo soy de un hombre real Soy de ese tipo de hombre, que tiene miedo y se esconde Que cada segundo se rompe en la oscuridad ¿Cómo podría explicarte? No sé quién imaginaste No quiero decepcionarte Pero soy de un hombre real Pero tú mereces encontrar tu cielo azul La vida que yo no te puedo dar Solo soy de un hombre real 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!